Tenemos un año nuevo con nuevas expectativas que ya están prácticamente logradas. El día 23 va a ser, nos tuvimos que atrasar por el tema del desafío eco que es el 17-18, pero los chicos parten el 16. Ese viernes no va a haber prácticamente actividades. Y el día 23, como todos los años, vamos a exponer todos los trabajos de los chicos. ¿Y participan todo el alumnado? Sí, de primero a sexto año todos los chicos participando con sus proyectos integradores, desde primero a quinto. Y sexto año tenemos las prácticas profesionalizantes, donde van a exponer también sus trabajos, ¿no es cierto? ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta Expo Tech? Bueno, los trabajos de primero a quinto año son los normales, algunas cosas que puedan llegar a surgir nuevas. Sí, tenemos, sí, quinto año ya tenemos trabajos nuevos, en cuarto año también. Fueron todos logros que se fueron haciendo de a poquito por el tema de que nos estábamos incluyendo trabajos nuevos, debido a que esto arrancamos en el 2012 y de a poquito fuimos integrándolo. Lo que sí, sexto año ya ahora han hecho cosas particulares con sus prácticas profesionalizantes, donde ya hay máquinas para gimnasio, hay de esto un poco, ahora no recuerdo exactamente, pero hay muchos trabajos nuevos. Las ideas se van innovando cada año. Exactamente. Las ideas surgen a partir de ellos y a pedido también a veces de otras instituciones, instituciones deportivas, escolares, pero siempre basándonos en que las prácticas profesionalizantes hoy es una materia más. Al tener una materia más es una obligación de ellos ir a buscar algún trabajo en general, o bien que los traigan ellos, ¿no es cierto? Y esto también es capacitarlos, formarlos y comenzar a amigarlos con el mundo laboral que muchos tal vez inmediatamente pueden tener. Exactamente. Va relacionado con las prácticas profesionalizantes en modalidad pasantía, donde ellos ejercen en las fábricas, ¿no es cierto? Y a su vez va conjugada con el tema de las prácticas que hacen dentro de la institución. Las fábricas, ellos necesitan algunos para tener una pequeña pasantía, donde trabaja con un tutor internamente en la fábrica y a su vez en la institución. En la institución, eso es como hacer una materia más, el tutor va trabajando, los dos tutores van trabajando a la par y es una nota más, digamos. Onelio, ¿a qué hora comienza toda la expotec? Por la mañana, el acto oficial va a ser a las 9 de la mañana, hasta las 12 va a ser la exposición y por la tarde van a trabajar desde las 18.30 en adelante, 22, 22.30, depende de la situación. A su vez hay una gimnasia artística que van a trabajar las chicas de educación física y un musical con los chicos de primer año.